Estamos a punto de empezar un sendero, el sendero Root Worm Track, son muchos senderos, y aquí es como el centro de visitantes, aquí te dan un mapa, te dicen cuánto dura cada caminata y dónde estás. Entonces llegamos en coche hasta aquí, y vamos a hacer esta porque ya es muy tarde, son las 6 de la tarde y queremos llegar con luz de día, es nomás una hora en la cochinada, pero de mis ganas yo hacía esta, que son 7 horas. Una caseta para las aves, los baños, y la bandera real. Y las montañas.